es que ya no lo hace porque le da pena, ya no la agarra porque le da pena, no por huevón vaya vamos a ver hace hace como hace como con esa alegría con esa actitud este me acuerdo me acuerdo que hace como cuántos años fue muchas dos años que tratamos de hacer que la nayeli dos años fue cuando estábamos cumpliendo dos años que le dimos a la nayeli hey jake no ande viendo la comida papá ya va a estar no pero fue la moli no quiere pero lo hace no eso fue eso fue después le dijimos que hiciera en la grama en la grama cuando estábamos celebrando dos años era un cumpleaños o algo no era el millón para el millón que hicimos en vivo es la famosa selena la hija de la gladie entonces le dijimos hace dos años a nayeli que hiciera se llamaba charlie representando y recordando el vídeo el primero donde apareció ella que me acuerdo que le dije a nayeli nayeli aprendiste una canción y por eso que canto se la querida sos y cual otra tengo quiero comprar un carrito ajá a la lidia jaja jajaja entonces este me acuerdo que me acuerdo que le dije yo a nayeli cada vez que yo venga porque venía una vez a la semana que la delicia y le dije cada vez que venga te voy a te voy a hacer un vídeo con de estar cantando las canciones y te voy a pagar cinco dólares por dos canciones que te aprendas y entonces fue que la nayeli ella si era la nayeli cuando estaba chiquita m y este y así fue como la mayor y empezó a cantar desde 15 horas por las dos canciones parece va o te dirías por los 45 dólares para ellos vaya chivo entonces que van a cantar a la playa y este y me acuerdo no no recuerdo ni al día no está por ahí estaba así va me acuerdo que una vez no sé si a usted o a la sirena también le dije este la voy a hacer famosa parece que le dije yo porque como usted había más creado en los días va y en los días estaba también en la cuenta que estaba bien popular de una señora que llama tía maría quien se acuerda de ella que no ha visto que la señora se llama creada entonces éste me acordaba qué bonito lo que subía yo no porque tiene blanco la camisa es cierto entonces este me acuerdo que año no me acordaba mentir al día porque arma creada señora entonces le pare que le dije mal hablada la palabra mamá crea no porque papá la crearon bien usted hizo mal hablada después entonces éste parece que le dije a la gladio a la oa la oa la nieta y a díaz para que le diga una vez van a ver que la voy a hacer famosa no sé si sólo pensé yo este hacerla así conocida pues porque yo sabía el carisma que tenía la que bonito es y soy yo tenía 10 y 10 18 o sea el otro año pues el otro año del futuro cuando tenía 18 años este cuando tenga cuando tenga cuando tenga 18 años entonces este pero bien la verdad que ahora sí ya puede decir no famoso porque nosotros no somos famosos pero yo creo que muchos nos conocen ya a la niña lidia a la sirenita sin cabal entonces este pero gracias gracias a dios durante estos cuatro años pues el canal creció bastante y nos hemos hecho bastante reconocidos digamos que vamos allá a san salvador y uno que otro nos conoce vamos a otros países y vamos a otros países nos encontramos personas que también miran los vídeos también en belice había muchas personas que beliceña beliceña cámara 100% beliceña de bolivia de chile de venezuela de argentina de colombia que son originales de y miran nuestros vídeos también así que de todos lados sí 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 en cualquier lado entonces con todos ustedes nadie se llamaba charlie y no te metas cómico mejor a ser mi gracia remis a que siempre contente porque siempre con la vi siempre la vi la vi la vi vaya y sudando hasta allá pues la barbaridad no tiene ni color como la niña de la dieta es que y porque antes era así pues de un solo vale solo pues así como que cuando te agarras la locura que le ponías a reír y todo así espontánea no sé cómo que estamos todos pero espontáneas y sin pena ahorita no existe eso ahorita estamos en una época atrasada quien quien hace desatar esta bicho un beso enano la pone contenta si lo hace bien si no lo hace bien entonces el público a votar y se va a llevar un beso enano para que se ponga hiperactiva y lo haga bien vaya y nada no me acuerdo nada que me da pena y nada por eso sí por eso se llamaba charlie te encontré en la casa girado charlie acuerde de charlie los rojitos el rojito de charlie hay pirata en charlie de verdad su amigo charlie del rojito gracias por el rojito de anoche dígale porque anoche estuvimos en vivo bueno entonces con todos ustedes se llamaba charlie no te metas con mi cucu y la 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 melice le queda viendo la mayeli como y le dice bicha esta es la más ridícula mi hermana no, no, no no, no dale, dale ay, ay ay, ay que nervioso que nervioso estoy en helada hay tu huevos? que así te hagan cuando no eres nervios que te agarraran cuando te dijiste la cosa bien si te fueras mejor no te dijiste nada con todos ustedes con el mix se llamaba charly no te metas con mi cuco querido asociado y la vocalista a la pepa ayudándole cuando se le olvide sí por eso él pero con micrófono la tecla las teclas las chiquitas tecla que tiene la tecla la tecla de los botones y querida asocia charly no te metas con mi cuco el carrito usted también le pasaba el micrófono se acuerda en el primer vídeo que llegaba la escoba y le pasaba micrófono a la mayeli para cantar ya no acuerda qué barbaridad jajajaja no con la escoba y después le lleva a él es que le llevaba algo así un palo no es que le así que lo ponen pero ya cuando esté cantando mi querida soy yo no te metes con mi cucoo no te metas con mi cucoo yo sé que tienes tu mujer así que deja mi cucoo no pero cantaba más de cucoo cantaba más si me pongo pantalones ajá se mata el gusano nunca faltan los mirones como tú y los demás no le echan el gusano la otra porque algún día voy a comprarme mi carrito de mis sueños voy a comprarme esa casa que desee las tracks y que me sobre más de dedos para ayudar a los demás y la otra querida socia ah! querida socia ahí si le puede ayudar la Pepe la puede ¿lo olvidamos o no? ajá porque ahí le ayudan compartimos las dos al mismo hombre querida socia sé que vas a casarnos acabó a la sierra me debo decirlo que aunque él viva contigo seguirás siendo mío vamos a compartirlo quédate con tu traje de bobia no hay miedo con la cama la otra pero tú ¿qué me has dado? está bonito 5 por el dólar válame el corazón pero tú andate a joder ahora como se mata el gusano esa no la cante no, ella no la cante pero no la puede cantar no, ella no la puede cantar con la pepa ajá esa para la tía Yannes ya tenemos lo mismo era usted con la Nayely y Mici con Layane pero tendría que hacerse mar fotos miki uno tres cuatros jajajaja parecía parecía el gusano ella como retorcía pero pero se acuerda que la pepa creo que ya no quería bailar el vídeo la canción